Oye, Neil, creo que si hablas con el director Tyler East, no sé, desmientes la historia, todo se podrá resolver. Así que quiere que diga que inventé todo. ¿Sí? ¿Y por qué lo haría? Porque todo esto es tu culpa. ¿Cómo? Si usted fue el bocón. Estaba comprometido en esa situación. Tú habrías hecho lo mismo. Yo estuve en la misma situación e hice exactamente lo opuesto. Pues no era la misma situación, Neil, porque tú no tienes esposa e hijos, así que no tienes idea de qué estás hablando. Oye, por favor, hermano, tienes que ayudarme. Oiga, ha sido un día terrible para mí. ¿Sabe cuántas visitas hemos tenido en el periódico digital? Mire, hasta a los niños que van a Churchill les importa. Y es por eso que estoy tratando de evitarlo, Neil. Las personas saldrán heridas. ¡Yo voy a salir! Neil, por favor. Amigo, hay que hacer lo correcto, ¿ok? Ok, Lore. MacBook Pro. ¿Perdóname, qué? Que lo voy a hacer por una MacBook Pro. ¿Estás chantajeándome? ¿Quiere que mienta por usted o no? Oye, amigo, quiero dejar esto claro. Sigo siendo maestro en esta escuela, ¿sí? ¿Seguro? Sí, y te causaré muchos problemas, Neil. ¿Cómo sería tu vida si hablara con tu consejero de facultad? Mi consejero de facultad era el señor Strickland. No es posible. Oiga, y que tenga Apple, Kersie. ¿Sí? Hasta luego, señor Campbell. Ok. ¿Qué día?